En un hecho sin precedentes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, observando el cumplimiento de la Recomendación 21-2015, acudió a la Escuela Secundaria Oficial 547 del municipio de Atizapán de Zaragoza para atestiguar la disculpa pública que el director del plantel brindó a deudos del alumno Ricardo Alvarado Ordóñez, quien falleció a manos de uno de sus compañeros de clase. En el marco del Día Internacional de la Paz, el ombudsman mexiquense Baruch Delgado Carvajal acudió a dicha Escuela de Educación Básica acompañado del primer visitador general de la CODEM, Federico Armeaga Esquivel, donde señaló que los hechos sucedidos en mayo de 2014, en los que perdió la vida un estudiante, permiten reflexionar a la sociedad para encontrar soluciones a grandes problemas que la quejan. Ante el subsecretario de Educación Básica y Normal del Gobierno Estatal, Jorge Alejandro Neira González, el presidente de la Comisión indicó que conmemorar el Día de la Paz permite tener presente que lo más importante para la sociedad es sujetarse al derecho y las normas que establecen deberes y responsabilidades a cumplir por todos, pues ese es el instrumento para tener una convivencia social armónica y lograr la paz entre todos sus habitantes. Al dirigirse a los familiares del menor Ricardo, quienes se mostraron conmovidos y agradecidos por el homenaje realizado, Delgado Carvajal recalcó que es importante luchar por la libertad y el respeto de la dignidad humana, pues sólo así se justifica la existencia del derecho a la justicia y la paz. Que este evento nos permita redoblar esfuerzos a todos, a los padres de familia, desde la casa, a las autoridades que nos obliga más a buscar alternativas, a buscar consensos a través del diálogo, a través de la promoción de los derechos de todas y de todos, en encontrar las mejores fórmulas para lograr una convivencia pacífica, armónica, que nos permita encontrar las mejores condiciones para desarrollarnos como niños, como jóvenes y después como profesionistas. Mi reconocimiento a las autoridades educativas de este plantel, mi reconocimiento a las autoridades de la Secretaría de Educación, porque con mucha madurez, con mucho profesionalismo, han aceptado una modesta recomendación, que es sólo eso, una modesta recomendación del órgano público del Estado de México, no jurisdiccional, que se encarga de la tutela y de la protección de los derechos humanos de todas y de todos los mexiquenses. Por su parte, el subsecretario de Educación Básica y Normal destacó que es necesario reencaminar los esfuerzos para erradicar la violencia en las aulas, pues la educación juega un papel crucial en los procesos de paz y ello empieza desde las escuelas. La construcción de una cultura de paz que haga posible una cultura de vida exige más que la búsqueda de soluciones inmediatas para los problemas o conflictos actuales. La construcción de la paz y la gestión pacífica de conflictos son, por consiguiente, fundamentales para el desarrollo y el progreso. Para hacer posible una cultura de paz, debemos educar con valores, debemos incluir eso en los programas de estudios de nuestros niños y de nuestros jóvenes estudiantes. Debemos enseñarles a nuestros hijos cómo enfrentar la competencia, que está bien perder y que el ganador debe respetarse, ya que habrá nuevas oportunidades para competir. Por último, indicó que se emprendieron acciones específicas y reforzaron algunas otras para evitar que la violencia escolar se arraigue en la entidad, como la implementación del programa de valores por una convivencia escolar armónica con más de 98.000 capacitaciones a docentes, alumnos y padres de familia, así como la impresión de 17.000 ejemplares de la serie de manuales denominados Aprender a Convivir con una Cultura de la Paz. Reportó para CODEM TV, Cristian Hernández.